¡Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikei y aquí seguimos en Tales of Vesperia! Hoy tocan tareas secundarias gente, y como no, comenzamos como siempre con una skid, preciosa bola de demolición. ¡Suscríbete al canal! Pues vista la skid, comenzamos con las misiones secundarias. Por cierto, quiero deciros que lo de las skids, ya sabéis que las estamos viendo, bueno, por verlas. Realmente las vamos a desbloquear todas de otra manera, no así, ¿vale? Una manera mucho más sencilla que ya veréis un poco más adelante. Dicho esto, ahora sí, vamos con la primera misión secundaria. Entráis en Dungrest y os dirigís al mercado de la fortuna. Aquí vamos a hablar con el soldado de la derecha. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Oh, Carol! ¡Y también Raven! No, es solo... es que estoy pensando en algo, eso es todo. ¿Cuál es el problema? Dinos qué pasa, quizá Valerosa Vesperia pueda ayudarte. Bueno, sé que suena estúpido, pero he perdido la llave del almacén y ahora no puedo organizar nada. Parece un trabajo para el Capitán Carol. ¿Eh? ¿Para mí? Es la hora de lucirse, maestro cerrajero. ¡Venga, Carol! Parece que le está costando. Esta cerradura parece bastante antigua, no creo que pueda abrirla, lo siento. Vaya, pues no sé qué voy a hacer. ¡Ajá! ¡Soy un genio! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Esto me da mala espina. ¡Como la otra vez, chaval! ¡Vamos, te daré impulso! ¿Pero qué narices? ¡Lo logramos! ¡Oh, muchas gracias! ¡Lo hiciste genial! ¿Qué otra cosa esperabas del gran Raven? ¡Pero si todo lo que has hecho es impulsarme! ¡Muchísimas gracias! Podéis tomar todo lo que queráis del almacén. ¿Pero no ibas a organizarlo? Bueno, iba a reorganizar todas las cajas y seguro que al final habría acabado tirando algunas. ¿Y tengo que daros alguna recompensa por vuestro trabajo? Vale, pero ¿no creéis que es demasiado? A mí me parece bien. Después de todo, Valeros a Vesperia merece una recompensa por sus esfuerzos. La verdad, ni siquiera sé lo que tengo ahí dentro. Está bien, entonces aceptamos. Gracias. Gracias por vuestra ayuda. Si alguna vez tengo otro problema, acudiré a Valeros a Vesperia. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. La esquina la veremos luego. Abrimos cofre. Encontramos estatua C, que hay que coleccionarlas todas. A su izquierda, talismán antídoto. Y al sur, brazalete anti-aturdimiento. Vale, la esquina ha cambiado por la figura que acabamos de obtener. Arte. ¡Giu-ri! Pues nada chicos, primer evento hecho, vamos a salir ya de aquí y nos vamos a dirigir ahora a la taberna Sagitarios, la taberna Sagitarios está yendo hacia el norte, y aquí en la plaza nos vamos a ir por la izquierda, atravesamos este puente y ahí tenemos la taberna. Entramos y lo primero vamos a hablar con la mujer del fondo a la izquierda. Vamos mis patitos feos, os mostraré cómo podéis estar elegantes, os impartiré mis conocimientos de estilo desde lo alto de la pirámide de moda. Oh, habéis encontrado una bonita baratija, ¿verdad? Sí, puedo sentir su atracción. Un poco de esto, ahora pongo el otro por aquí y hecho. Conjunto de detective. Pues aquí tenemos complementos nuevos. Sí, sí, está feo que yo lo diga, pero así queda realmente bien, traedme otros objetos elegantes que os encontréis. Vamos a ver si tenemos más objetos, que yo creo que sí. Vale chicos, cada vez que consigamos ciertos objetos, nos van a ir dando complementos nuevos. Yudith ha ganado el título Coleta con Estilo. También vamos a conseguir algún que otro título, visto lo visto. Venid a verme cuando hayáis encontrado más objetos elegantes. A ver... Sí, tenemos más cositas. Y esto ha desbloqueado. Otro título para Yudith. Ginete de dragón blanco. Qué genial todo, ya hemos conseguido dos títulos para Yudith. Parece ser que ya no tenemos más cositas. Así que ya vendremos a hablar con ella en otra ocasión. Ahora vamos a hablar con el tipo de la unión, que es el de la derecha de la barra del bar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me alegro de veros! ¿Estáis buscando trabajo? Por desgracia, ahora mismo no puedo ofreceros ninguno. Mmm, supongo que a veces no hay trabajo para todos y ya está. Sí, no podemos confiar en que siempre haya trabajos disponibles para nosotros. Podemos probar otra vez más tarde. Parece que Ripin no está muy conforme. Vamos a ver la esquina, la estela del Don. ¿Qué pasa? Y ahora chicos, volvemos otra vez a hablar con él. ¿Estáis bien? Me alegro. Por cierto, conseguí esta llave de aquellos tipos de la Alianza de Sangre. Pero a mí no me sirve de nada. Al parecer es una llave para el nivel inferior de Gasfarost. Pues hemos conseguido una llave del sótano. ¿Habrá que ir a ver qué es lo que se encuentra en Gasfarost? Esta llave parece importante. Así que ya sabéis cuál va a ser nuestro siguiente destino. Aunque antes vamos a hacer una pequeña paradita en la sede de la Unión. Así que vamos a ir allí primero. Ojo, que tenemos Skid. Yuri y el Reservado 2. ¿Qué es lo que se encuentra en Gasparost? Ya está vista, así que vamos dentro de la sede. Una vez aquí, chicos, vamos a hablar con este hombre que está al fondo. ¡Oh, no está mal! Me iría bien vuestra ayuda. ¿Qué os parece? ¿Podríais dar a conocer mi gremio? No será mucho trabajo. Además, no será como si estuvierais registrados en dos gremios. Bueno, ¿qué me decís? ¿Os interesa? Sí, supongo. ¡Oh, es eso! Esto es lo que tenéis que hacer. Mi gremio se dedica a proteger a los conejos. Se llama Gremio Conejo. Muy original. Quiero que lo deis a conocer. Os daré esta insignia. Con esto os haréis famosos. Para previar tenéis que recoger muchos títulos. Cuantos más títulos consigáis, más conocido será mi gremio. A medida que se vaya haciendo famoso, os iré dando recompensas. ¿Qué os parece? No está mal, ¿verdad? ¿Lo habéis entendido? Pues sí, tontos no somos. Genial, ahora habladle al mundo entero de este fabuloso gremio. Ah, casi lo olvido. Tomad la insignia y un detallito por el esfuerzo. Orejas de conejita e insignia del gremio conejo. ¿Vale? Cuento con vosotros. Conseguid muchos títulos. A ver, chicos. Una cosa importante que debéis saber es que estas orejitas de conejo tienen que ver con un trofeo. Necesitáis que Yuri, Estelle, Rita y Judith jueguen con las orejitas de conejo durante 5 horas cada uno. Así que, ahora mismo, en este mismo instante, recomiendo que se las equipéis a cualquiera de estos personajes. Y una vez que pasen 5 horas de tiempo de juego, se las cambiéis a otro de los 4 que he mencionado. Lo repito. Yuri, Estelle, Rita y Judith. ¿Vale, chicos? Tenéis que jugar 5 horas con cada uno teniendo las orejitas de conejito. Lo que intentaré es, en próximos vídeos, haber cumplido ya estas 5 horas con Estelle y cambiárselas a otro personaje para que no os olvidéis. Dicho esto, seguimos con las misiones. Vamos a hablar con Yu. Supongo que os acordaréis de él. Oh, sois ese gremio de la última vez. Muchas gracias por vuestra ayuda, entonces. Bueno, podría agradecérnoslo encargándonos algún trabajo. De hecho, llegáis en el momento ideal. Tengo que pediros un pequeño favor. ¿Qué pasa? Mi amigo Nobis, a quien le entregasteis ese libro, está buscando gente para un trabajo. ¿Os importaría ir a ver qué quiere? Bueno, esperad, ¿podemos aceptar un trabajo sin preguntarle a la Unión? La Unión no impide a otros gremios realizar sus propios trabajos. El sistema de trabajos de la Unión está para ayudar a los gremios que no encuentran trabajo por sí mismos. Así que acabamos de avanzar como gremio. Exacto, y de esta forma no hay comisión, así que todo el dinero será para nosotros. Eh, muy bien, iremos a hablar con su amigo y decidiremos si aceptamos o no el trabajo. Gracias, es probable que ahora mismo esté en el puerto de Thorin. Por favor, id allí y escuchad lo que tiene que decir. Pues muy pronto iremos a ver a su amigo, pero antes os recuerdo que tenemos que hacer una pequeña parada en Gasfarost porque tenemos la llave del nivel inferior y hay que descubrir qué es lo que se esconde en ese nivel. Que seguro que puede ser algo importante. Así que os movéis un poquito a la derecha y aquí tendréis la torre. Vamos a entrar y simplemente entramos por la puerta doble que tenemos justo enfrente. Una vez aquí, vamos a interactuar con la máquina que tenemos a nuestra izquierda. Hay un ojo de cerradura en esta palanca. Ahora que lo pienso, ¿no hemos conseguido una llave hace poco? ¡Oh! Esto parece que podría moverse con el anillo encantado. Pues ya sabéis chicos, disparamos con el anillo y ahí tenemos las escaleras que nos llevan al nivel inferior. Descubramos qué se esconde. ¡Ah! Así que aquí es donde tienen los niveles inferiores. ¿Qué es todo esto? ¿Recuerdas la red de Blastia que Alexei estaba intentando crear? Todo esto es el equipo que se empleó para eso. Esto es... Sí, parece que hizo que Barbos preparase Gasfarost como uno de los nodos de la red. Así que Alexei estaba detrás de lo que hacía Barbos después de todo. Con Zaude en el centro de la red y los otros nodos en Gasfarost, la capital Capua, Jalure, Eliord y Aspio, esta red transfirió a Air de las Blastias de todo el mundo a Zaude, lo que le proporcionó todo aquel poder. El Air debería usarse para que la gente viva feliz, pero él quería usarlo para su propio beneficio personal. Y eso es lo que causó esta pequeña catástrofe global que estamos teniendo. No le puedo perdonar por lo que hizo, pero me da un poco de lástima. No se merece tu compasión. Las maldades de Alexei han causado que nuestro mundo esté en apuros tan serios. No discutáis por alguien que ya está muerto. Lo que tenemos que hacer ahora es proteger aquello que nos importa. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor, Karol. Ah, no ha sido nada. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede, Rita? Esto es lo que Alexei estaba usando. Es el Dein Gnomos falso. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿No fue destruido en la fortaleza santuario de Zaude? Quizá hicieron varias copias. Eso tendría sentido. Cada copia es la llave de control de la Blastia en su nodo de la red. Entonces, la Blastia aquí también es... Sí, ya me parecía extraño. No entendía cómo Barbos podía controlar la Blastia de esta torre, con lo grande que es con aquella burda imitación. Pero con la que hizo Alexei tendría más sentido. ¿Podemos tomarla? Eso detendría el suministro de AER y la torre dejaría de funcionar, pero... Eso no importa, ¿verdad? Claro, claro, sin problemas, cogedla. ¿Cogemos esto? Así que vamos a usar el poder que liberó a la Défagos para derrotarlo. Me gusta cómo suena esto. Vale. Vamos. Pues nos hacemos con la falsificación de Dain Gnomos. Vamos a echarle un vistazo, igual es buena la espada. Es una falsificación, pero... ¿Quién sabe? Pues no está nada mal. Tiene buen ataque físico. Se la vamos a dejar equipada a Yuri. Vale, chicos. Abrimos ahora el cofre que está al sur, con una poción de límite, y nos vamos. Siguiente parada, como ya sabéis, es Capua Torim. Vamos a buscar al amigo de Yu para que nos explique cuál es la misión que quiere darnos. Espero que sea sencillita. Salimos de Gasfarost... Y llamamos a nuestro querido Paul. Ven aquí, Paul. Rumbo a Capua Torim. Antes vamos a conseguir estos materiales. Siempre que veáis estas cositas, chicos, venid a por ellas, ¿eh? Que puede tener alguna cosa importante. Siempre podéis encontrar materiales poco comunes. Aquí está Capua Torim. Y al amigo de Yu lo vais a encontrar nada más entrar. Es este de aquí. Un alma ardiente en un mar de llamas. ¡Eres tú! Hola, os pido disculpas por no haber mantenido el contacto. ¿Por qué ibas a hacerlo? Lo único que hicimos fue entregarte un paquete. Ah, tienes razón. Yu nos dijo que hay algo de lo que te gustaría que nos ocupásemos. ¿De verdad? ¿O os estaría tan agradecido? Gracias al cielo por los amigos, ¿verdad? Últimamente he escuchado el nombre de vuestro gremio aquí y allá. Pensé que es probable que podáis encontrar la respuesta que busco. Entonces, ¿quieres contratar a Valeros a Vesperia? Sí, eso es. Me gustaría que consiguieseis información sobre un asunto concreto. ¿Conseguir información? Suena como otro trabajo que nunca sacaba. Bueno, he intentado hacerlo yo mismo y también he pedido ayuda a otros gremios. Pero por ahora no hay ninguna pista alentadora. Sin embargo, no me puedo permitir rendirme. Debo obtener lo que busco a toda costa. Eso suena muy importante. Sí, para mí es un asunto de gran importancia. De gran importancia, ¿eh? ¿Qué es lo que buscas? Una mena del metal conocido como Eterna Luz. ¿De qué me suena eso? Pero eso es... La chica que nos pidió ayuda en Dungres, su collar, estaba hecho de Eterna Luz. Dijo algo de que su padre lo había extraído de una mina en algún sitio. ¿De verdad? Sí, puede que consigamos más información haciéndole algunas preguntas. ¡Magnífico! Por supuesto, os pagaré por toda información de utilidad. Os lo explicaré. Parece que necesitas de verdad la Eterna Luz. ¿Para qué vas a usarlo? Un sueño por el que daría mi vida. Un sueño por el que darías tu vida. Lo siento, no debería aburriros con asuntos personales. ¿Hareis esto por mí? Sí, supongo, es un trabajo. Bueno, supongo que será mejor ver si podemos hacer esto. Ah, ¿de veras? No podemos negarnos a ayudarte con algo que es tan importante para ti. Aceptamos este trabajo en nombre de la estrella más brillante del cielo nocturno, valerosa vesperia. Gracias, confío en vosotros. Os esperaré en este pueblo durante un tiempo, en caso de que encontréis buenas noticias. Pues vale, caso aceptado. Pero bueno, antes de ponernos con ello, chicos, vamos a ir hacia la derecha, rumbo a los muelles, y de camino debería de saltarnos una escena. Eh, chicos, mirad. Venid a vernos pronto, ¿vale? Vale. Te lo prometemos. Siempre nos encontramos en los lugares más insospechados. Vaya, calma, este no es momento... ¿Qué ocurre, Gauche? ¿Droid? Ah, mmm... Adiós. Vale, adiós. ¿Qué narices? ¿Qué creéis que andan tramando esas dos? Disculpadme, pero ¿conocéis a esas dos señoritas? Más bien de vista. Tanto como conocerlas no, la verdad. Ay, qué alivio. ¿Eh? Estoy preocupada por esas chicas. Tienen la mala suerte de que se las malinterprete fácilmente, ¿sabéis? Pero ahora que veo que tienen tantos amigos, puedo dejar de preocuparme. Que se las malinterpreta, pero si son miembros de la garra de... ¡Ay! ¿Y de qué las conoce usted, señora? Soy la gobernanta de este hogar, y ellas vivieron aquí hace tiempo. ¿Hogar? Este orfanato fue construido para cuidar de los niños que no tenían a nadie. Ambas perdieron a sus familias en la guerra, hace 10 años. Tiene que referirse a la gran guerra. ¿Eh? ¿Quiénes son esos? Si son enemigos de nuestra hermana mayor, les daré una paliza. Vale ya, calmaos ambos. Qué amable y generoso por tu parte, tiene que ser un trabajo difícil. Oh, vaya, no, yo sería incapaz de llevar esto sola. Todo esto es posible gracias a las donaciones que recibo. Se llama Jagger, hace muchísimo por nosotros. ¿Jagger? ¿Pero por qué querría él hacer algo semejante? Desconozco sus motivos, pero nunca nos ha pedido nada a cambio. Tata, tengo hambre. Ah, sí, es la hora, ¿verdad? Lo siento, tengo que irme. Me pregunto qué significa esto. ¿Nadie pensaría que estaría muy interesado en la caridad? Aquí está pasando algo. Vamos, esas dos son claramente la guardia personal de Jagger. ¿No estarás pensando que las crió desde huérfanas solo para convertirlas en sus subordinadas? Le veo capaz de hacer algo así, ¿eh? ¿Qué pasa, niña? Oh, bueno, cuando estábamos hablando con ella hace un momento, sentí que quien hace esto tiene buenas intenciones. ¿Pero podría esa persona, podría ser realmente el Jagger que conocemos? Vete tú a saber. La verdad es que a mí Jagger nunca me pareció tampoco una mala persona. Pero bueno, sigamos, chicos. Vamos a ir hacia la izquierda y a hablar con la florista que se encuentra aquí. ¿Quieres unas bonitas flores para tus padres o para tu hermana? Quizá para alguien a quien amas. Oh, tú, la de ahí. Ah, pero si eres tú. ¿No eres tú la mujer del orfanato? Ah, así que en realidad eres florista. No, no exactamente. Entonces, ¿qué haces vendiendo flores? Necesitas dinero, ¿verdad? Bueno, veréis. Ah, sí, ahora que Jagger ya no está, el orfanato no tiene dinero, ¿no? Por desgracia, ese es el caso. Hemos tenido que alquilar el edificio del orfanato a cierto hombre conocido en el pueblo. Pero desde que deje de recibir donaciones de Jagger, ya no podemos pagar esa deuda. Y al margen del alquiler del edificio, alimentar a los niños cuesta mucho dinero. ¿Pero no están algunos de los niños trabajando ya? Todavía tienen dificultades para ganarse la vida por ellos mismos. Sería demasiado pedirles que ayuden con algo como esto. ¿Y qué hay de ese par de señoritas autoritarias del orfanato? Gauss y Droid están en la misma situación. Las dos trabajaban para Jagger. Pero ahora que ha muerto, lo están pasando igual de mal que todos los demás. Oh, señor, ¿le gustaría comprar flores? ¿Podrá pagar sus deudas así? Tal vez sea capaz de ganar algo de dinero, pero pagar esa deuda es otra cosa. Da mucha pena verlo, ¿verdad? Pobre señora. Por favor, toma esto. Deberías poder venderlo por una buena cantidad de dinero. Espera, espera. ¿Seguro que no pasa nada por darle eso? Solo estoy haciendo algo que el imperio ya debería haber hecho. Pero si le regalas eso, ¿no te estás quedando sin nada que demuestre que eres de la familia imperial? No pasa nada. No tenerlo no cambiará quién soy. Antes de seguir adelante, ¿cuánto dinero necesitas exactamente? Veamos, unos 500.000 gal deberían bastar. Esa es una cifra considerable. Me temo que no tenemos esa cantidad de dinero. Entonces supongo que la única solución es que acepte mi... Podemos emplearnos a fondo y ahorrar esa cantidad, ¿verdad? Espera, ¿no querrás decir...? Quiere decir que todos entendemos cómo te sientes, Estel. Y queremos ayudarte, ¿verdad? Bueno, sí, podríamos decir que así es. Volveremos cuando hayamos ahorrado suficiente. Ten paciencia. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿De verdad? Supongo que a estas alturas que tengáis esa cantidad de dinero es bastante improbable. Pero podéis conseguirlo fácilmente si descargáis el complemento para el juego, el cual es gratuito y que vendrá con un montón de bonificaciones, entre ellas una gran cantidad de Galt. Así que, utilizáis el objeto y así conseguiréis fácilmente esos 500.000 gal que necesitaréis. Vamos a hablar con ella de nuevo. Vaya, ¿qué puedo hacer si tan solo tuviese 500.000 gal? Pues toma, aquí los tienes. Te daremos los 500.000 gal. ¿Qué estás diciendo? No seas tan tacaño. Pero no puedo aceptar que me deis tanto dinero de vuestro propio bolsillo. No somos nosotros quien te pagamos. ¿Verdad, Estel? ¿Eh? ¿A mí por qué? ¿No dijiste que solo estabas haciendo algo que el imperio ya debería haber hecho? Así que solo les estamos cediendo el dinero hasta que ellos asuman su responsabilidad. ¿Eh? ¿Quieres decir...? Cuando vuelvas, mira a ver si puedes conseguir que el consejo nos devuelva el dinero que le hemos dado al orfanato. Sí, sí, así lo haré. ¿De qué estáis hablando? Este dinero es una ayuda del imperio, así que puedes aceptarlo sin sentirte mal por ello. Mmm, bueno, no estoy segura de entenderlo, pero... Es difícil de explicar. Hazlo tú, Karol. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Te gusta explicar cosas, no? No especialmente, pero está bien, lo intentaré. Dijo que trabajaría duro para devolvernos el dinero, pero... El imperio nos lo reembolsará, ¿verdad, Estel? Le pediré a Loder que lo haga. Si se niega, entonces lo siento. ¿Qué, lo sientes? Ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Solo te pedimos que intentes convencer a su Alteza. Haré lo que pueda. Vale, vamos. Pues nos hemos quedado sin 500.000 gal. Qué bien nos hubiera venido ese dinero. Maestro. Maestro. Vaya, qué sorpresa. Creo que ya te había explicado la importancia que tienen todos y cada uno de tus actos. Y aún así, insistes en actuar de manera precipitada, guiada por tus caprichos emocionales. Durante mi viaje he descubierto que la gente mejor situada en la sociedad debe mirar al panorama general sin que el mundo lo distraiga. A eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Pero no puedo decidir qué es lo importante mientras ignoro completamente todo lo demás. No estás haciendo las cosas correctamente. Sí, lo sé. Sin embargo, como princesa, deberías hacer lo que consideres correcto. No tengo derecho a entrometerme en el camino que has elegido seguir. Maestro. No quería escuchar la respuesta correcta. Quería saber tu opinión honesta y firme sobre lo que consideras correcto. Mirada decidida, rebosante de gracia y orgullo. Esa es la prueba de que alguien pertenece a la familia real. Hija de la luna llena, espero que siempre sigas el dictado de tu corazón. Sí, muchas gracias, maestro. Aún tienes muchos asuntos de los que ocuparte. Por favor, date prisa. Estel ganó el título Noble Princesa. Nada más que hacer por aquí por Capua Torim. Así que vamos a continuar con la misión de la Eterna Luz. Y para eso nos dirigimos ahora a Dungrest. Vamos a intentar obtener algo más de información sobre la Eterna Luz. Hablando con la chica que se encuentra en la posada. No sé si lo recordáis. Pero anteriormente hicimos una misión en la cual teníamos que buscar su collar. El cual había perdido y estaba hecho de ese material, de Eterna Luz. Así que supongo que nos podrá dar un poquito más de información. Ya estamos aquí en Dungrest. Así que nos dirigimos a la posada y hablaremos con ella. Lo que no sé si Carol querrá entrar a hablar con ella. Porque era su antigua profesora y no le hace mucha gracia verla. ¿Creéis que Rihanna seguirá en la posada? Entremos y echemos un vistazo. Escuchad esto... No quieres ver a tu antigua profesora, eh. Espera aquí si quieres. Vale. Me lo imaginaba. Ah, sois vosotros. Gracias otra vez por lo que hicisteis por mí. No fue nada. En realidad nos costó mucho trabajo. Estaba siendo educado. En realidad queríamos preguntarte una cosa. Oh, estaré encantada de ayudaros si puedo. El collar que nos pediste que encontrásemos es de Eterna Luz, ¿verdad? Sí. Dijiste que tu padre extrajo la mena para el collar y que lo hizo él mismo, ¿verdad? ¿Sabes de dónde sacó la mena? Hace mucho leí en su diario que lo había extraído de una montaña del oeste de Desier. ¿Monte Tenza? Sí, me suena ese nombre. Escribió que subió a la montaña tras pasar la noche en la aldea Cristian que hay allí. ¿Sabes cuándo fue eso? Antes de que mis padres se casaran, así que hace más de 20 años. ¿Hace 20 años? Hace tanto, eh. No hay forma de saber si todavía queda Eterna Luz allí. Me temo que eso es todo lo que sé. Es suficiente, gracias. Hola, ¿habéis descubierto algo? Ha dicho que fue hace 20 años en el monte Tenza. ¿Hace 20 años? ¿Eh? ¿El qué? Esa zona es un páramo desde la Gran Guerra. Pero las rocas son rocas, las guerras no deberían afectar a cosas así. Judy, ¿tú no naciste allí? ¿Escuchaste alguna vez sobre esto? Era muy pequeña cuando vivía allí. Nunca oía a nadie hablar sobre la Eterna Luz. Mmm, vale. ¿No sería más rápido ir y ver si podemos extraerlo nosotros mismos? Sí, tienes razón. Vayamos de excursión al monte Tenza. Genial, ya sabemos cómo continuar esta misión. Sin embargo, antes de ir al monte Tenza, vamos a hacer ciertas paradas para hacer otras misiones. Ya que esta misión es bastante larga, vamos a ir alternando y aprovechando cada una de las etapas para cumplir otras misiones de camino. Nuestra siguiente parada, antes de nada, va a ser Nordopólica. Allí vamos a ver un pequeño evento con Patty, pero antes tendréis que cumplir un requisito. Y es que debéis dominar todas las recetas de cocina que tengáis con Patty. Tenéis que tener, bueno, unas cuantas recetas de cocina. Luego echaremos un vistazo antes de activar el evento para que más o menos os hagáis una idea de cuántas recetas necesitáis dominar. Ya estamos en Nordopólica. Vamos a ir hacia la persona con la que tendréis que hablar. Y os mostraré todas las recetas que tengo y que están dominadas con Patty. Para dominar una receta simplemente hay que cocinarla tras un combate una y otra vez. Cuando veáis que aparece dominado, pues cambiáis de plato, siempre con Patty, os lo vuelvo a repetir, y domináis otro y así. Tendréis que comprar muchos ingredientes y hacer muchas batallas, pero es lo que hay. Hay que hablar con este tipo. Pero como ya os digo, tenéis que dominar muchos platos. Más o menos aquí veis el número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Más o menos dieciocho platos, chicos. Son los que yo tengo y están todos dominados con Patty. Cuando estéis, habláis con él. ¿Qué sucede? ¿Pareces preocupado? Oh, solo estoy intentando encontrar a alguien. Perdone, señorita, pero ¿no será usted Patty Flair, por casualidad? Sí, esa soy yo, pero ¿quién eres tú? Soy miembro de Creme de la Cuisine. Me alegro de haberte encontrado por fin. ¿Creme de la Cuisine? ¿El gremio gourmet? Exacto, estoy aquí por los talentos culinarios de Lady Patty. Vaya, ¿de verdad? Eso es increíble. Eres una gran cocinera, pero no sabía que fueras tan buena. ¿Pero no recuerda haber tenido contacto previo con Creme de la Cuisine? Pues sí que lo tuvo. Uno de nuestros miembros se desmayó de hambre y sus brochetas los salvaron. Ah, sí, recuerdo eso. Al parecer ese miembro jamás olvidó el sublime sabor de las brochetas. Desde entonces, nuestro gremio ha querido reclutarte por tu ingenio en la cocina. Un momento, esa chica va a cocinar en mi restaurante. ¿Quién eres? Será la chef jefe de mi restaurante Lamer. No voy a dejar que el gremio gourmet me la robe así como así. Espera, Lamer. Ese es el restaurante de lujo del piso superior del Coliseo de Nordopólica. Es genial, Patty. Ahora este. Espera un momento. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Soy el secretario del Consejo Imperial. No me digas que tú también estás aquí por Patty. Pues sí, me han encargado contratar los servicios de esta jovencita como chef real. ¿Chef real? Esto debe de ser una broma, ¿no? A mí no me parece que nadie esté de Guasa. No irás a ignorarlos, ¿verdad? Vamos, vamos, calmaos todos. Para empezar... Cómete esto. ¡Guau! Esto es... Es de mala educación discutir cuando se ha servido una rica comida, ¿no? Me lo comeré con gusto. Ni en mis más locos sueños había probado algo tan delicioso. Riquísimo. Y una presentación tan atrevida, pero con un sutil equilibrio de sabor. Tienes que venirte conmigo. Me temo que no voy a irme con nadie. Tengo asuntos de los que ocuparme. Pero siempre os prepararé algo rico. Podéis encontrarme siguiendo los susurros en el viento. ¿Así que has decidido convertirte en una chef errante después de todo? Sí. Mi cocina no debe de estar atada a un lugar o a una persona. Cocina de espíritu libre. Ya veo. Ese es tu camino a la perfección culinaria. Cocinaré para todos vosotros cuando me apetezca. ¿Os parece bien? La comida deliciosa no debe monopolizarse. Entiendo. En la capital esperaremos con ganas el día que nos visites. Se han marchado todos encantados. Vaya, no sabía que la gente se tomase a la perfección culinaria o lo que sea tan en serio. Somos afortunados de poder disfrutar siempre de la cocina de Patty. Es bueno estar en el sitio correcto en el momento justo. Todos nos sentimos agradecidos de tener una chef de tanta categoría como amiga. Yo te prepararé algo delicioso siempre que quieras, Yuri. Salvo aquel pastel de nabos. Creo que era bastante asqueroso. Pero bueno, oye. Si ahora de repente ha mejorado sus dotes culinarias. ¿Quién somos nosotros para decir lo contrario? Pues nada chicos. Ya hemos hecho la misión aquí en Nordopólica. Así que nos vamos y ahora sí ponemos rumbo al monte Tenza. Vamos a continuar con la misión de la Eterna Luz. Salimos de la ciudad. Ven aquí, pequeño baúl. Pongamos rumbo al monte Tenza. Está por aquí, ¿verdad? Sí, es Osmantai. Nos vamos a la derecha. Por aquí, ahí está. Nos salta una escena. Me siento como si hubiesen pasado semanas desde que me fui. ¿A ti te pasa lo mismo, Baúl? ¿Estás hablando con Baúl? Sí, estábamos recordando la primera vez que nos encontramos. ¿Me lo cuentas? Hace mucho tiempo, Baúl moraba en la cumbre del monte Tenza. Los aldeanos le temían, pensaban que era un monstruo gigante y feroz. Pero yo hablé con él y al final nos hicimos amigos. ¿Qué edad tenías por entonces? No lo recuerdo exactamente, pero era bastante joven. Desde entonces empezamos a viajar juntos. Mi padre también nos acompañaba. ¿Tu padre? Mi padre era un apasionado de la Blastia. Creo que aquello me influyó. Poco después estalló la Gran Guerra. Yo me habría sumado a la lista de víctimas de no ser por Baúl. Estabas en mitad del combate, ¿verdad? Sí, mis compañeros Critia me llevaron a mi orzo un tiempo, pero volví a la superficie. Y entonces decidí que viajaría por el planeta con Baúl. Quería destruir todas las Blastias de Hermes y liberar al mundo de sus efectos negativos. Ya veo, así que Baúl te salvó la vida. Sí. Creo que ahora entiendo mejor la conexión entre vosotros. Gracias por contarme todo esto. ¿Qué curiosidad? ¿Qué habrá pasado con el padre de Judy? Ahora me dejan con la intriga, jolín. Bueno chicos, hay que ir hacia la cima del monte Temza, así que voy a hacer un pequeño corte. Vale, ya estamos por aquí y tenemos una skid. ¿Otra vez? 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 Bueno, esta skid parece ser que tiene que ver con la comida, que es por hacer un plato muchas veces, así que si queréis verla pues simplemente tendréis que cocinar y cocinar, pero vamos, no es importante. Ahora vamos a interactuar con esta joya roja que tenemos aquí. ¿Eh? Mirad, ¿qué es esa cosa roja que hay ahí? ¿Es eso...? Tiene muchas impurezas, pero no hay duda de que es una mena de eterna luz. ¡Genial! Ahora solo tenemos que decírselo a Nobis y el trabajo habrá terminado. ¿No deberíamos llevarle un poco ya que estamos aquí? Claro, no veo por qué no. Pues entonces vamos a acabar. Ya está, este trozo es de un tamaño considerable. Pues ahí tenemos el mineral eterna luz. ¿Eh? ¿Oís algo? ¿Qué narices es eso? ¿Qué es eso? ¿Y bien? ¿Luchamos? Ni hablar, salgamos de aquí. Ya lo habéis oído. Bueno, pues para salir de aquí, la forma más rápida no es bajar por donde hemos venido, sino dirigirnos a la izquierda y utilizar este orbe verde. Esto nos llevará directamente a la salida. Aquí estamos. Pues nada, nos vamos. Debería de saltar una escena por aquí si no me equivoco. Ahí está. ¿Qué es eso? Sí que es cierto que es curioso que ese monstruo esté interesado en la Eterna Luz, ¿verdad? Porque no creo que sea casualidad que hayamos extraído el mineral y de repente ese monstruo viniera a atacarnos. Pero bueno, tendremos que hablar con Nobis, aunque antes de eso vamos a hacer una pequeña parada aquí en Mantaic, la ciudad del oasis. Aquí vamos a ver a nuestro querido amigo Kaos, el niño vaca. Vayamos a hablar con él. Hola Kaos. ¡Ting! Soy Kaos, podéis llamarme Cacito para abreviar, encantado de veros y más aún de conoceros. El cielo es muy sinuoso. ¿Te molesta? ¿A mí? No, ¿a quién le importa? No sirve de nada preocuparse por eso. Qué rarito es. ¿Así que aceptas las cosas según te vienen dadas? ¿Te tomas las cosas con filosofía? Tengo la filosofía de dejarme llevar, ya sabes, como una nube que flota, transportada por la brisa. Mmm, esa palabrería casi suena creíble. Deberías cerrar esa enorme bocaza que tienes antes de que alguien tropiece con ella, Penélope. No reconocerías un sueño ni aunque lo tuvieses delante de las narices. Ahora sí que te la estás ganando. Rita, contrólate. Oh, chico feromonas, eres tan considerado. Como muestra del respeto que siento hacia ti, deja que me encargues de algunos de los objetos que os sobran. ¿Nos sobran objetos? No, que yo sepa, necesitamos todo lo que tenemos. No, está claro que tenéis objetos de sobra. Venga, dádmelos a mí, dádmelos, dádmelos, por favor. ¿Para qué necesitas objetos con tanta insistencia? La mía es una historia triste de oír, y más aún de contar. El origen de mis deseos está lleno de tristeza y lágrimas. Pero tardaría demasiado en contarlo, así que tendréis que fiaros de mí. ¿De qué demonios estás hablando? Deja de liarnos tanto. Bueno, los objetos de hoy son un divídelo todo y un reloj de arena. Pues anda que no pide. ¿Tenéis esos objetos de sobra? Si es así, dádmelos. En principio deberíais detenerlos, chicos. ¿Para qué quieres todas estas cosas? Venga, toma. ¡Oh, jojo! Muchas gracias. Allá vamos, girando y girando. Donde nos detendremos, solo lo sé yo. Aquí sale otra vez este. ¡Atrápalo! ¡Oh, jojo! ¡Gracias, gracias! No, gracias a ti. Y ahora, para devolveros el favor... ¡Tadá! Gel de manzana, de limón, de naranja, de piña, tutti-frutti, milagroso. ¿No está tan mal? Vuestro propio conjunto de geles. Yo lo llamo el delicioso paquete masticable. Creo que al final se ha quedado igualado. ¿Y qué pasa con los objetos que te hemos dado? Sí, sí, yo también quiero saberlo. Tardaría mucho en explicarlo, no quiero. Venga ya, dínoslo. Oh, vaya, ¿habéis visto la hora? Venid otro día, ¿sí? Os estaré esperando. Din, don, din. Tío, de verdad, no entiendo a este niño. Y tampoco entiendo por qué le estamos regalando objetos tan importantes. El divídelo todo y el cronómetro son objetos muy buenos, chicos, sobre todo para los jefes. Pero bueno, supongo que la recompensa será buena. O eso espero. Va siendo hora entonces de volver a Capua Torim y hablar con Nobis. Vamos a explicarle que hemos encontrado el mineral de la Eterna Luz. Le vamos a dar la mena que hemos conseguido. Y le explicaremos que había un monstruo siguiéndonos. Espero que no nos siga hasta Capua Torim. Ya lo veremos. Hemos llegado. A ver, Nobis, ya tengo lo tuyo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y no loometra con él! ¿Qué está pasándole Blank? Se le ve deprimido. ¡Capitán Schwab! Lo siento, me has confundido con otra persona. Pablo, usted es Sir Raven, simple y llanamente. Ya está otra vez con lo del Sir Raven, simple y llanamente. ¿Qué hace un antiguo oficial de élite de la Brigada de Schwab merodeando por un sitio como éste? Ah, bueno, veréis, es que... Ve al gran Ole Blanc Sí, señor, estaba preocupado por el futuro de la brigada de Swan, señor Creo que deberíamos unirnos a la brigada de Flynn Pero otros tenientes opinan que debemos permanecer en la capital Con los oficiales paralizados por las dudas sobre nuestra próxima acción Los subordinados pierden su confianza en nosotros como líderes Estoy tan avergonzado, ¿cómo voy a poder mirar a la cara al capitán Swan después de esto? ¿Y qué pasaría si estuviese justo delante de ti? Lo siento mucho Rita, mmm, Raven? Bueno, no puedo darle la espalda a la brigada, fue Swan quien los metió en ese lío ¿Vas a reunir a los miembros de la brigada de Swan y liderarlos tú mismo? LeBlanc, ¿es eso lo que quieres que haga? Señor, no, señor, no quiero causarle problemas, Sir Raven Entonces, ¿quién va a decidir a dónde irá la brigada? Señor, lo haré yo, señor, cargaré orgulloso con el peso de la responsabilidad y la guía de mi brigada Si has tomado una decisión, entonces actúa como corresponde Apuesto a que Swan pensaría que es importante apoyar a la brigada de Flynn además de proteger la capital Sí, señor, gracias, señor Parece que le has dado un buen consejo No, Raven solo le dio un empujoncito, LeBlanc ya sabía lo que quería hacer Cuando oí por primera vez que tú eras realmente el capitán, Swan, no me lo creí Pero eres tal y como decían los rumores Es igual que cuando Harry y los miembros del gremio te pidieron ayuda Los demás te preocupan de verdad, ¿eh, viejo? No, lo único que hice fue escuchar a LeBlanc, no hice nada más Eh, ¿alguien se siente avergonzado? Ayudas a la gente sin llevarla de la mano, eso es difícil Me pregunto si algún día lograré ser como tú, Raven Poner al viejo Raven en un pedestal no te traerá nada bueno en la vida, chaval Mucha gente respeta y admira al capitán Swan Así que no creo que sea necesario que niegues nada sobre él No puedo discutir con una chica tan guapa Raven ganó el título capitán de los caballeros Bueno, pues un titulito más para Raven Vámonos ahora, chicos, al distrito inferior Os recuerdo que tenemos que encontrar a mi mula A ver, hemos llegado ya al distrito inferior Y vamos a ir... ¿Otra vez LeBlanc? Hablemos con él Eh, eh, tú, el telón baja para ti Oh, espera Estamos realizando una misión, pues una misión secreta A decor, nuestras investigaciones sobre actividades antiimperiales Son estrictamente confidenciales Tal vez quieras volver a explicarle a tus hombres lo que significa secreto Idiotas Mis disculpas, pues, mis disculpas, señor Le pido disculpas, señor ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Como podéis ver, no tengo tiempo para charlar con vosotros ¿Qué ocurre? ¿Esos extremistas están causando problemas otra vez? Sí, señor, capitán Raven, señor Están tramando más maldades que nunca Pues nos han informado de que estaban merodeando cerca del distrito inferior Muy bien, estoy seguro de que cumpliréis la misión Que tengáis buena suerte Jamás soñé que recibiríamos felicitaciones de la princesa y el capitán en persona Gracias por tan gentil amabilidad Los extremistas, ¿eh? Esos son los tipos que ponen bombas, hacen daño a la gente y mantienen un estado de pánico general en el pueblo, ¿verdad? Los mismos Llevábamos un tiempo sin saber de ellos, pero parece que han vuelto a las andadas ¿De verdad hay gente que hace cosas así? Sí, puedo entender que no les gusta el imperio, pero no tienen derecho a involucrar a gente inocente A diferencia de los gremios, están muy mal organizados La gente con tanto rencor suele ser así Hace que resulte difícil detenerlos de una vez por todas Bueno, tampoco es que nosotros tengamos ninguna pista al respecto ¿No deberíamos dejarle esto a los caballeros? Supongo que tiene razón Pueden confiar en nosotros, Alteza, Señor Bueno chicos, quiero que sepáis que esto de los extremistas está muy relacionado con la misión que vamos a hacer a continuación Ya sabéis, la que nos va a dar Mimula La cual se encuentra aquí, en la posada Cometa del Distrito Inferior Entrad en la posada y hablad con la chica del pelo azul Sí, eso que me parece No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 de nuestro gremio. Quienes hacen las mejores armas deben permanecer siempre neutrales. Entonces, ¿usted es uno de los herreros? Lo que significaría que Nobis, que recibió el libro, también es miembro. Parece que, como se suele decir, se acabaron las máscaras. La garra de Leviatán quiere ponerse en contacto con vosotros. Oh, ¿de verdad? Nuestro jefe nunca soportó la imprevisibilidad de Jager. Entonces... Pero he oído que ha muerto, quizás se avecinan vientos de cambio. Será interesante contactar con ellos, por lo menos. Vaya, tenemos que escribir eso. ¿Querrán alguna prueba de que de verdad hemos encontrado a uno de los herreros del alma? Supongo que si es necesario. Aquí tenéis. Esta firma representa la voluntad de mi gremio. Unida a la reputación de nuestro gremio, debería ser suficiente. Ahí está la carta, la garra de Leviatán. Entonces, deberíamos volver a la mansión del mal. Pues nada, devuelta a la mansión del mal, y si la garra de Leviatán es de fiar, que tengo mis dudas, no os devolverán al mayordomo. Ya veremos. Venga, Baul, llévanos a la mansión. Entremos y descubramos si cumplen su palabra. Venga, muévete. ¿Será ese tipo ese Sebastián? Traemos noticias de los herreros del alma, así que dejad de ir a Sebastián, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Os conozco? Teníamos un trato. Toma. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Están jugando con nosotros. Pero dijisteis que si lográbamos contactar con los herreros, dejaríais ir a Sebastián. Ah, os referís al tipo que estaba aquí conmigo. A los perdedores como él solo les espera un destino en la garra de Leviatán. Entonces tú... Vale, hay que quitarse de en medio a este tipo. Vigila tus palabras, chico. Veamos de qué estáis hechos. ¿Combate? Bueno, no tienen nada que hacer contra nosotros. A ver, plom, y plom, y plom. Pues nada, acabamos con ello. Ya están investigados, con lo cual... Facilito. Ya solo queda uno, y listo. No te muevas, ¿cómo te sientes? ¿Quiénes sois vosotros? Somos valerosa vesperia. ¿Eres Sebastián? El mismo, ¿cómo lo habéis...? Tu patrona nos pidió que viniésemos a rescatarte. ¿Mi señora os envió? ¡Qué afortunado! Oh, es cierto, esperad aquí un momento. Ya estoy. Pero bueno, espera un segundo, ¿qué es esa maleta? Algo que casi se me olvida. Es un algo muy grande. Sinceramente, no le prestéis atención. Bueno, os estoy agradecido. No tenemos obligación de interceder en todo lo que resulte un poco sospechoso, ¿no? A saber... Dicen que el cliente siempre tiene la razón, pero... En cualquier caso, vayamos a que nuestra noble favorita nos dé nuestra recompensa. Me encanta el sarcasmo de Yuri. Soy muy fan. Yo también soy muy sarcástico. Bueno, pues nada. Vamos entonces a Zafias y hablemos con mi mula. Y a poder ser... A ver si descubrimos qué está sucediendo aquí. Porque, en serio, algo huele muy, muy mal. No sé por qué, pero ese mayordomo... Es que, es que... Tiene algo malo. Tiene algo malo 100%. Se me acaba de ir la pinza. Si esto es Jalur. ¿Qué hago yo aquí? Fue ver los aros y, no sé, aterricé. Sin darme cuenta que eso no es Zafias. A ver... Está por aquí, ¿no? Ahí está. Distrito público, distrito real y puerta... Venga, vamos a entrar por aquí. Se puede entrar por varias zonas, como habéis visto. Pero, bueno, tampoco tardamos tanto en bajar al distrito inferior. Bajamos y tenemos que ir a donde se encuentra la casa de Yuri. Tenemos que acercarnos por ahí. Y encontraremos a nuestra noble favorita, con su mayordomo. Y digamos que... Vamos a presenciar un evento... Bastante interesante. Yuri. Tssst. Gracias a la confusión provocada por la banda que envió a rescatarme, fui capaz de escapar con un buen botín. Bien hecho, Sebastián, querido. Al fin enseñaré una lección a esos idiotas imperiales por atreverse a despreciar a mi familia. Aunque hay que darle crédito a la garra de Leviatán. Tienen un arsenal impresionante. Esto también debería complacer a esos nerviosos extremistas. Con nosotros de su lado, amanecerá un nuevo día en el imperio. Jejeje. Y con la llegada del sol, la flor de la nobleza se abrirá de nuevo. Esos sucios plebeyos no sabrán lo que les golpeó. ¿Quieren derrocar al imperio? Una vez contasteis que es el emperador quien hace que los títulos nobiliarios sean oficiales, ¿no es así? Así que, si acaban con el imperio, ya no pertenecerá a la nobleza. Quizá es que aspira a llegar al trono. Y bien, ¿qué sugerís que hagamos? Una vez contratado, el trabajo de un gremio se limita a cumplir con el encargo y cobrar su recompensa. ¿Y qué hacemos? ¿Fingir que no hemos oído sus planes para dar un golpe de estado? No te preocupes, princesa. Esos extremistas no serán ningún quebradero de cabeza. Solo harán cundir un poco el pánico con suerte y entonces los caballeros acabarán con ellos. ¿De verdad lo crees? ¿Por qué no cogemos la recompensa y salimos pitando? ¿Seguro que es correcto que un antiguo capitán de los caballeros diga algo así? ¿Estás hablando con un utilitarista estricto? Bueno, deberíamos informar de esto a los caballeros cuanto antes. ¿Tú qué opinas, jefe? Estoy indeciso. Vamos a hablar con mi mula antes y luego veremos qué es lo que hacemos. Oye, nos hemos encargado del trabajo. Vaya, vaya, bienvenidos. Ah, sí, sí, gracias por todo. Jejeje. Nos gustaría arreglar las cuentas contigo, si no te importa. Lo habéis hecho muy bien para ser plebeyos. Tampoco es que el trabajo fuese muy difícil. ¿Yuri? Oh, ¿así que no lo necesitáis? Mmm, creía que los plebeyos no se podían permitir ponerse en plan quisquilloso. ¿De verdad me cae tan mal esta tía? Que yo lo que quiero es que la metan en la cárcel, así que paso de la recompensa, así de claro. No, simplemente no puedo aceptarlo. ¿Yuri? ¿Qué? ¿Estás diciendo que no vas a aceptar mi increíblemente caritativa recompensa? Oh, estúpidos plebeyos. Oh, en momentos como este es mejor ser prudentes. Ya. Vale, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir hacia la fuente, subiendo las escaleras, y vamos a hablar con nuestro querido LeBlanc. Vamos a contarle todo esto. Yuri Lowell, ni se os ocurra interferir con nuestras obligaciones. Será mejor que no nos impidáis vigilar. Vosotros dos, bajad la voz. Siempre puedes contar con simplón A y simplón B para echarte unas risas. ¿Qué has dicho? ¿Es que no tienes nada mejor que hacer que molestar a los funcionarios públicos? No habéis entendido nada. Hemos encontrado a gente que estaba ayudando a los extremistas y pensamos que querríais saberlo. ¿Qué habéis qué? Pues esto es muy importante. Allá vamos, a decor. ¡Alto! ¿Dónde has dicho que estaban? Registrad el callejón que hay junto a la posada. Pues esta vez es realmente importante. Allá vamos otra vez. Siento lo de antes. Olvídalo. Caballeros, haced que me sienta orgulloso. A ver qué es lo que hacen. ¡Soltadme! ¡Soy una noble! ¡Cómo os atrevéis, caballeros! ¡Soltadme! De modo que si te derrotemos, es una cosa difícil que nos haya dejado. Pero... Si yo me voy a decir cosas que conocí, me voy a pagar el secreto de las lindas. Y lo que pude si me evanes. ¿Ahora? ¿Es así? ¿No crees que no hay trabajo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.